Eres el encanto de mi sueño Eres el encanto de mi sueño Eres el encanto de mi sueño La parte intocable de mi cuerpo Eres la luz que contempla el alma La que me tiene loco entre los pliegues de mi cama Eres el encanto de mi sueño La parte intocable de mi cuerpo Eres la luz que contempla el alma La que me tiene loco entre los pliegues de mi cama Sabes que no confundas la obsesión con amor Son cosas muy distintas las que son de mi corazón Sabes que no hay maneras de poderme enamorar Por una noche entera que me entregué tu mirar Eres el choque ilumina el día La brisa maturquina que me inspira Eres la anestesia de mi calma No te dejes que me mueras sin decirte estas palabras Eres el choque ilumina el día La brisa maturquina que me inspira Eso eres la anestesia de mi calma No te dejes que me mueras sin decirte estas palabras Y esto es Delirio Eres el encanto de mis sueños La parte intocable de mi cuerpo Eso eres la luz que contempla el alma La que me tiene loco entre los pliegues de mi cama Eres el encanto de mis sueños La parte intocable de mi cuerpo Eso eres la luz que contempla el alma La que me tiene loco entre los pliegues de mi cama Sabes que no confundas la obsesión con amor Son cosas muy distintas las que siente el corazón Sabes que no hay maneras de poderme enamorar Por una noche entera que me entregué tu mirar Eres el choque ilumina el día Eres el choque ilumina el día La brisa maturquina que me inspira Eso eres la anestesia de mi calma No te dejes que me mueras sin decirte estas palabras Sabes que no confundas la obsesión con amor Son cosas muy distintas las que siente el corazón Sabes que no hay maneras de poderme enamorar Por una noche entera que me entregué tu mirar Eres el encanto de mis sueños